Esto rodeado de burripanes. Con agüita. Entonces ahora en teoría se llama japeri japeri. ¿Pues si? ¿Puede o no? No era mentira, ¿no? No me esperaba el rayo, eso sí. Pues menos mal que no lo he hecho debajo de algo, ¿sabes? Que se pueda romper con un rayo. No me esperaba el rayo. No me esperaba. Me dejo que se ponga bien Un laberinto Un laberinto Quien es—naga? ¿Quién es—naga? Nanaga? ¿Nada? ¿Nada? ¿Eso es nada? ¿Nada? Uy, vuela... No puedo No, en esta... O sí puedo, espérate ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, no Esta, ¿ves? Esta deshabilitado Es que no le quiero abrir, ¿sabes? Por lo que sea, me da mal rollo ¡Holí! 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 ¡No! ¡No! ¿Eso te va a estirar, digo, que te juegas casi algo? ¡Nada! ¡Ay, la mao! ¿Está cajando? ¿Nada? ¡Holí! 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 de cuando le quite me la juego o no este capítulo se va a conocer conociendo a Naga flecha una ¿por qué te crees que te he preguntado antes? oye, ¿cómo funciona esto? ¿qué botón es? no quiero hacer social quiero que funcione mi jetpack pero ¿por qué me das un ejemplo? es que no lo puse yo tecla jet jet la g que es lo que hace, la g no hace nada esto es a ver, flechia ya puedo salir por la borda por poder ahora esta mi hermana si no, si no me da el piso que esta huerta de frio ven a hacerse la suda es mas realista naga entra en calor naga pues hago puto mierda naga, eh naga come polla naga naga hay la mao tiene para aca naga me da igual venite para aca me da igual yo soy mas fuerte naga 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 Yo voy desmontando Nada está muerto Me sirve Vamos Espero que no agarre pau Ahora coñas cuando quieras que te abra la puerta me lo dirías No, no, no Vale Ok Te comprendo Habla con mi mano Que se me va Al fin No, pero de fin de desde que te he tocado mañana Que si no voy a decir ¿Eh? Al fin después de estar todas las mañanas es muy feliz He hecho lo mismo que he hecho siempre Has hecho exactamente lo mismo Pero yo he cumplido mi palabra Así que yo he cumplido Gracias Gracias Si usted llega tarde ya no me trae nada No, yo tarde Ahora conmigo Janillo se me había olvidado No se te olvidan nada No saque el cargador No se usara el móvil No se usara nada 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 Gracias. 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 A ver... 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 A ver...